Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar, el único partido que se va a jugar hoy viernes, no sé por qué, solo partido, a las 9 y 10 entre el tiburón Aldo Sibi de Mar del Plata y el gasolero de la zona sur, acá de Temperley, en el estadio José María Minela. Como dijimos, Aldo Sibi se enfrenta a Temperley, dos equipos que vienen los dos de ser derrotados en la fecha número 17, el equipo de Temperley recorremos que perdió frente al rojo por 1 a 0 con el gol de Albertengo y Aldo Sibi viene de ser vencido 3 a 1 por Olimpo, con una situación tan particular que es un jugador que en el mismo tiempo se hizo dos goles en contra como fue Caneder, así que están un poco apurados los de Aldo Sibi y este es un momento para levantar un poco de cabeza, para resurgir los dos, si bien Aldo Sibi está un poco mejor ubicado en la tabla, está a 16º con 21 puntos, Temperley está a 20º con 18º, está apenas a 3 puntos, así que prácticamente están con campañas parecidas en cuanto a puntos. Así que las probables formaciones de los equipos en cuanto al tiburón, Aldo Sibi de Mar del Plata, va a listar en el arco al inoxidable Pablo Campodónico, Ismael Quiles, Federico León, Matías Lecky, Franco Canever, que tiene que tener cuidado cuando viene de espaldas de frente a su propio arco, chiste, ¿no? Pablo Luguercio, Hernán Lamberti, Jonathan Galván, Diego Lagos, Nicolás Miraco y José San, Lode Quirós, que sin el chico este Roger Martínez se le complica para enfrentar los partidos, y el muy buen equipo de Temperley, va con Federico Crivelli, Cristian Cimino, Gastón Aguirre, Ignacio Bojino y Gastón Bojanich, Adriana Regui, Leonardo Di Lorenzo, el Tiki Tiki, Fabián Zambuesa, Alejandro Fresotti, Gabriel Esparza y Javier Grebeck, los de Reza, que sigue sin poner a Brandán y a Dineno de titulares, no lo sabemos por qué, el árbitro es Saúl Laberni, el José María Minela el estadio, el mundialista, el estadio grande, 21 a 10, bueno ahí hace de local, ¿no? Aldo Sibi y otros equipos también, así que bueno, veremos qué pasa y con respecto a los pronósticos del partido, vemos un triunfo de Temperley y el que más posibilidad tiene de hacer un gol en el partido es Gabriel Esparza y creo que el triunfo de Temperley va a ser por 2 a 0, es lo que vemos nosotros, así que, después veremos cómo se da, si acertamos o no, algunos, en alguno que otro está ganando plata con los pronósticos que hacemos acá, así que, bienvenido sea, ojalá puedan decirle el pronóstico para incrementar sus arcas de dinero. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.